Porque ayer inició tal vez una de las reconstrucciones más importantes de una de las vías más lindas que hay en la ciudad de Capital. Se trata de este acto de embellecimiento de todo el área de Vía Argentina y Plaza Einstein. Está conmigo el representante de Bellavista, Ricky Domínguez. Ricky, bienvenido a Next Noticias, como siempre. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos los televidentes. Sí, bueno, en realidad fue la semana pasada. Ya hace una semana y media comenzó el proyecto de Vía Argentina y de la Cabeza Este, un proyecto que ya veníamos siete años hablando de él, donde fue altamente consultado con los residentes, con los comerciantes de Vía Argentina y del Cangrejo. Al final se recogió en las consultas ciudadanas, se conversó con todos los residentes y comerciantes y ellos fueron los que escogieron qué es lo que quería este proyecto. Es un proyecto que remodelaría totalmente la Plaza Einstein y el paño que baja de, que está enfrente de la farmacia Metro y que llega hasta el antiguo restaurante de Galaxia, quedaría como una acera peatonal. Se va a peatonalizar, o sea, va a ser más ancha las aceras en el área de Argentina. Y pues mucho se hablaba porque, uno, qué va a pasar con las palmas de la Vía Argentina, y dos, tal vez lo que más se necesita en el área esa son estacionamientos que pareciera que no están contemplados en esta remodelación. Bueno, primero déjame decir algo. Esto no es un proyecto de acera, es un proyecto donde lo primero que queremos hacer es explicarle a los gobiernos de cómo se deben hacer las cosas. Todos los gobiernos, primero uno quiere hacer, por ejemplo, lo que pasó en Ovaro. Ovaro, primero vino el soterrado de cables que todavía no ha terminado y esperamos que termine. Después viene el cambio de tubería y después vienen a hacerse las aceras. Aquí lo que estamos haciendo en estos proyectos, que es Vía Argentina y también el de calle Uruguay, es hacer las cosas integrales, de cómo todas las instituciones y todos los ministerios deben trabajar juntos. Aquí en este proyecto se está haciendo soterrado de cables. Al mismo tiempo que se abrió el hueco para el soterrado de cables, se están cambiando las tuberías fluviales, las tuberías de aguas negras, se están aprovechando para también agrandar las aceras, adoquinarlas todas, se está poniendo nueva iluminación, se está arborizando. Estamos hablando alrededor de 400 árboles nuevos que van en la Vía Argentina y también dentro del Parque Andrés Bello. Se está haciendo un espacio público más que sería la cabeza de este, donde de 400 metros de espacio público, que ahí actualmente va a subir a casi 1.200 metros de espacio público. Y bueno, la parte de los estacionamientos, ahí es como te dije, nosotros respetamos la oponión que se dieron en la consulta ciudadana. Sí, quiero hablar con la queda de los estacionarios. En la propuesta de nosotros incluía estacionamientos soterrados debajo del Parque Andrés Bello y ampliamente la comunidad dijo que no quería estacionamientos soterrados en el parque. Entonces, por eso se rechazó la idea de los estacionamientos. Ahora, ya hay varias empresas interesadas de hacer estacionamientos privados. Hay varios lotes baldíos en el área del Cangrejo, de lo que sabemos que pueden haber alrededor de 400, 500 estacionamientos más de lo que hay actualmente. En la vía siguen los estacionamientos, va a haber un carril todavía para estacionamientos, de lo cual sí va a ser un poco más angosto para ganarle un poco más de acera. Ahora mismo el carril de ese estacionamiento cabe en un carro y medio de ancho. Lo que estamos haciendo es que cae un carro exacto para ganarle un poco más de acera. Se pierden alrededor de 26 estacionamientos en toda la vía argentina. Pero yo creemos que con los espacios nuevos que se van a dar por la parte de la empresa privada, se va a recuperar eso. En la parte de la cabeza, gente, sí, sí ahí se pierden varios estacionamientos de algunos negocios, pero yo creo que al final es beneficio para la gran mayoría. Estamos hablando de que ya, primero que no eran estacionamientos privados, son estacionamientos y que eran servidumbre pública, y al final ya esos estacionamientos, las nuevas normas que existen en nuestro país y en nuestra capital, dicen que no pueden ver estacionamientos donde uno tiene que salir hacia atrás porque siempre el peatón va caminando y puede, aparte que para el tráfico y demora más para, también van saliendo y puede atropellar a un peatón, a alguna persona que venga con alguna discapacidad o en silla de ruedas, etc. Entonces esas son nuevas normas que no las vamos a implementar en todos lados de una vez, sino que donde vean proyectos, ahí se van a empezar a implementar a sí mismos. Las Palmas. Bueno, Las Palmas, hay movimientos en Twitter que llevan a tumbar Las Palmas. Hay de las dos, hay unos que quieren que se quiten, otros que no. ¿Qué pasa? En Las Palmas caen las pencas, esas palmas que hay en Bertina son totalmente altas, caen pencas donde ya le han caído a personas mayores, revientan vidrio de los carros. Pero, la Junta Comunal no tiene... Para cortar las palmas. Para cortar, son muy altas. Nosotros ya compramos un elevador para hacer podas de árboles, pero no a la altura que llega ese tipo de palmas. Otra cosa, árboles, lo que se está sembrando son árboles que crean sombra para el peatón. Árboles que lo vamos a mantener a cierta altura que crean sombra para el peatón, donde disminuye una mejor temperatura para el peatón, porque también ya es comprobado que cuando en los tiempos de lluvia, cuando está ahí ovignando, eso también le quita un poco de... Yo te hablo de las palmas porque, pues, ¿qué va a pasar con la mayor parte de los pericos que viven en esas palmas en el área de Argentina? Y dos, yo no sabía que Argentina también es una de las que tiene la mayor cantidad de mapaches viviendo y viven, supongo, que comienza a los pericos esos. Es decir, tiene una especie de micro sistema ecológico que va a pasar. No estamos hablando que se van a tumbar todas las palmas. Hay algunas que están enfermas. El municipio ya hizo su trabajo de que todos los árboles y palmas que están enfermos hay que, lamentablemente, tumbarlos, pero sí con la condición de que vamos a ver va a haber alrededor de 400 árboles nuevos. Este proyecto, yo creo, fue uno de los mejores, primero, consultado y estudiado. ¿Cuánto va a costar? Termina costando esto. Esto es alrededor de 25 millones. Pero este proyecto, primero, se licitó la parte de diseño y estudio de la vía. Se estudió hasta qué tipo de animales llegan. O sea, ahí, guacamaya, hasta guacamaya, o sea, loro. Entonces, se está buscando árboles que alimenten a este tipo para qué. O sea, es bonito ir al Parque Andrés Bello en las tardes y escuchar la cantidad de aves que hay en el lugar. Y se está buscando ese tipo de animales. Oye, ¿qué va a pasar con ese pedazo que están usando ahora como depósito de materiales en el parque? Bueno, ese pedazo de hoy día... ¿No pudieron ellos alquilar un terreno privado para...? Ok, es que el parque se va a remodelar totalmente. Entonces, esa parte que se está haciendo, o sea, ya es un compromiso de que el parque no va a cerrar 100% en ningún momento. Va a cerrar por área. En ese parque están las oficinas, no las oficinas, donde entra la maquinaria de ellos y ellos están buscando un terreno que da atrás del restaurante de Manolo. ¿Quién está haciendo el proyecto? Cusa. 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 Entonces, es como la entrada por el área allá y sale por el lado de Vierentina. Es para... O sea, al final yo creo que es parte para disminuir las incomodidades para los vecinos, pero, o sea, el parque nunca va a estar cerrado completamente, va a estar por área. ¿Cuándo se piensa terminar este proyecto? Son 18 meses. 18 meses. Pero nunca va a estar cerrada en la Vierentina, todo a la vez. Van terminando lugares y se van yendo por lugares. O sea, que hay lugares que en cuatro meses van a estar totalmente listos. Bueno, ojalá así sea, para que la cara bonita de la ciudad quede más bonita todavía. Ricky Domínguez, representante de Bellavista.